¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco, sensual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? ¿Yo qué sé? ¿No sientes que te huyo? ¿Y sabes que es el cambio? Lo único que quiero es el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme en tu vida Quiero llenarte de amor De arriba, abajo, de abajo, arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte la ti De arriba, abajo, de abajo, arriba Hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que te huyo? ¿Será que te huyo? ¿Será que te huyo? Lo único que quiero, soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor Y arriba vamos, y abajo arriba Quiero bañarte de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte la fin Y arriba vamos, y abajo arriba Y ahora, y ahora, y ahora Yo moré con tu piel Quiero beberme tu vida Quiero provocar otras canciones de ginecho En mi cuerpo he sembrado De tus distintos movimientos Quiero morir en tu piel Yo quiero beberme tu vida Ahora, solo pienso en conocerte Ahora, quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Me verte poco a poco Porque quiero saborearte Salte a mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Yo quiero Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece, mi negra? Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel Yo quiero Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo que verano! ¡Basta a seguir y a seguir y a seguir y a seguir! ¡Uh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Mami! 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 Quiero morir en tu piel Yo quiero Quiero beberme tu vida Yo soy un loco enamorado Con la caja de tu vientre que termine sigo amando Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Ya no sé lo que pensar Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Mami! ¡Muchas gracias! ¡Que el hombre lo bendiga a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!